Muy buenas concejales, bienvenidos a la Orvaleda, soy Chebasto y empezamos capítulo un día más. Antes de nada, que llevo ya tiempo queriendo decir, quería agradecer a todas esas personas que me escriben comentarios en los vídeos y estoy súper agradecido, sobre todo a Gonzalo, a Checo, a Iber, a Armesto, a Serenade y creo que se me olvida alguno, pero de verdad chicos, muchísimas gracias, nunca pensé que yo valdría para hacer esto y la verdad que se agradece muchísimo que paséis por mis vídeos, que los veáis y que encima me ayudéis y aportéis. Así que dicho esto, recomendaros, pasaros por los vídeos de Iber Games, que tienen contenido espectacular, os dejaré por aquí arriba el enlace a su canal, suscribirse, no se olvide, por favor, deciros que también que Checo tiene canal, aparte es el administrador de la comunidad de Facebook de Cities Latino, os recomiendo encarecidamente que paséis por allí, de hecho en la descripción si os fijáis está el enlace a la comunidad de Facebook y sería un gran placer que pasaréis por allí, porque os van a ayudar y si queréis participar, podréis participar en muchísimos concursos, que los tíos yo no sé cómo lo hacen, de dónde sacan el tiempo, pero la verdad que no paran, no paran los muchachos, así que pasaros por ahí, 100% recomendable. Luego que deciros de Serenade, Serenade es el creador de estas bellezas, estas casitas y este mercado, y este cuartel de la Guardia Civil, que realmente solo sirve en España, porque solo tenemos Guardia Civil aquí en España, pero oye, también lo podéis usar ahí en México, joder, México lindo, hostia, y también agradecer a Gonzalo, que es el primero en comentar prácticamente siempre todos mis vídeos y no se pierde uno, es un grande, y bueno, y como no, a mi querido gran Armesto, gran amigo Armesto, que es el creador de esto, es el que me ha ayudado a setear todos los colores y todo esto de aquí, todo el cielo, el que me ha enseñado a usar el de Mixer, el que me ha enseñado prácticamente casi todo de Cities, casi todo. Así que también tengo, por cierto, he dejado de Serenade y de Armesto, he dejado en la descripción sus Steam, ¿vale? para que le sigáis. Y nada, y agradecer a toda la comunidad del foro de Cities Skylines, la comunidad española, que el artífice de todo eso de Root, ¿vale? Y agradecerle que todo esto que estoy haciendo yo es posible gracias a todos ellos. Así que no me enrollo más, vamos a dar paso a la intro y os explico lo que voy a hacer. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues no sé si os estáis fijando, pero la verdad es que el artífice de todo lo que voy a hacer es que el artífice de todo lo que voy a hacer es que el artífice de todo lo que voy a hacer. Las intros cada día cambian. Intento, porque me estuve dando cuenta que los primeros capítulos no la cambiaba, y claro, se veían aquí cuatro casas, y luego cuando empezaba el capítulo, pues ya se veía todo un poquito más rellenado. Entonces, he decidido, pues eso, hacer una intro cada día distinta. No sé, por probar, si uno mola, ya sabes, dislike y comentario, ahí, a tope, para que yo lo sepa. Bueno chicos, antes de comenzar, ya sabéis, si queréis más contenido de esto, necesito que os suscribáis y le deis un like, ¿vale? Como dice el Auronplay, darme un like, por favor. Así que, bueno, en principio, os cuento, no me enrollo más, sí, perdonad. Voy a hacer aquí una zona agrícola, ¿vale? Pero la voy a hacer con edificio Vanila, ¿vale? Pero luego vamos a ir tocándolo un poquito para ver... Bueno, he estado haciendo pruebas, ¿vale? Sí, tengo ahí el parque industrial. Voy a hacer unas pruebas a ver qué tal queda, a ver si tapándolo y a ver si consigo disimularlo para que no se vea tan Vanila, ¿vale? Hacer un estilo a esto... Espérate, que tenía la mano en otro lado. Aquí. Hacer algo con un estilo a esto, no sé, así, pero con ya la propia del juego, ¿vale? Los propios campos del juego y la propia ganadería del juego. A ver, a ver qué nos sale. Así que ponemos timelapse y a ver si os gusta, ¿vale? Dentro, timelapse... O... Todo esto se ha explicado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.